A ver, cierro, ahí estamos, a ver si Aquí andamos mi raza Aquí andamos mi raza, ya saben Le ponemos en el campo Construcción, roofing De todo Ahí está, así trabajamos aquí El regional stake O algo de donde está esta mierda Echale lagartija Tres clavos se ponen, ¿no, carnal? Así es, tres clavitos En cada lado, ¿no? Sí En cada chingón especial ¿Cómo te sientes el día de hoy, mula? Chingón, hijo La mexicana trabajadora Así es, un saludo a la raza trabajadora A la raza que trabaja en California En Chicago En Florida Florida La gente que trabaja en la construcción Saludos A la gente que trabaja en la pintura En el campo En el restaurante Saludito a todos A toda esa banda trabajadora Un saludo a la gente de Centroamérica Un saludo a los chilangos Saludo a los de Chiapas Saludo a la gente de Chiapas A la gente de DF Saludos Guadalajara Un saludo a toda la migraza mexicana Así es A la racita de Oaxaca Saludos Un saludo para la raza de Sinaloa Así es Un saludo a la raza de Sinaloa Claro que sí Saludos Aquí su amigo y servidor del fin Hernández Aquí andamos al puro millón Mi raza Ya saben cómo somos de Chiapas Aquí está muy peligroso ¿Ves? Ten cuidado Sí, Simón No, pues sí, bien peligroso Eso es todo Eso es todo Pero usted había trabajado en México en eso No, aquí en Estados Unidos Estamos aprendiendo de todo Diferente Primero mesero, lavaplático, cocinero Y ahora construcción en el campo Y todo lo que salga Un saludo a la raza de Sinaloa ¿Ustedes como los tigres del norte entonces o no? Así es Eso es todo Así me adicto como los tigres Ustedes como Teresa la mexicana Así es, así me adicto Trabajamos duro y macizo Saludos mi razita Ahí tenemos al compa el mula También trabajando macizo Aquí me adicto como los tigres del norte Como pizcaban tomate los tigres del norte Pues así estamos aquí también En UGC Así es En los Estados Unidos Oye, brother Esta tabla como que está bien afloja Sí, güey ¿La tenemos que quitar o qué? No, esta está bien, carnal ¿Sí? ¿Tú crees? Ya es todo, güey Vamos a poner papeles, carnal Va pues mi raza Nos vemos Saludos a todos Chiquita